Una maestra y siete alumnos. Tios, corren. Llevo doce horas trabajando. Me metí, levanté un edificio como ingeniero. Jamás había hecho con polines. Levantar un edificio, me aventé sin metros. Cortamos pisos. No tienes idea todo lo que he hecho. Estoy con un muchacho que está destrozado. Voy a ir para allá. Porque voy a ver a Carmen. ¿O quieres que me vaya con mis padres? No, no hay luz. Te voy a ir con mis padres entonces. Dile a Carmen que mañana también me voy a ir al mercado. Acomodé el lugar a ver a mis animales. No nos dejó entrar a protección civil. Traigo mi equipo, bueno, me quitaron mi equipo. Traigo nada más una pala. Me siento muy mal, vi mucha muerte. Cargué cuerpos destrozados. No puedo dormir, no quiero dormir. No quiero saber nada de este día. ¿Cómo está tu edificio? ¿Tu edificio cómo está? Ok, me voy yo a la casa de mis padres. Cuídense. Te quiero. Sí, voy a ir a mi casa también. Tengo que levantar todo lo que se cayó. Tengo que revisar la estructura. Lo único que hice fue sacar los papeles, la laptop, mi tablet, el dinero de las rentas, mis ahorros, mis identificaciones. Todo lo demás lo dejé. O sea, mi ropa está destruida, mis botas están destruidas. Mis manos están llenas de llagas. Tengo cortadas en el pecho. Me tuve que quitar la camisa para meterme. Me dio un episodio de epilepsia. Me atendieron muy bien, me cuidaron muy bien. Pero pues mañana tengo que regresar. Falta muchos niños. Son 400 de la escuela nada más. De la primaria, 125 del kinder. Y 230 de secundaria. Y todavía faltan muchos. Estaban todos activos. Estaban todos en clase. Estaban en clase. No les dio tiempo más que correr para el estacionamiento. Se les cayó en el estacionamiento. Todo. No, no puedo. Ya lo que hice, lo hice. Pero no puedo. Mañana voy a venir a seguir trabajando. Están rebasados. Necesitan ingenieros. Solo hay dos ingenieros del ejército que se coordinan en muchas otras partes. Y desgraciadamente el de gobernación se pelea con el mando de la marina. Y el almirante Vergara y el otro almirante, mi respeto, son dos hombres que me escucharon, que me dieron equipo, que dijeron que yo estaba a cargo de las obras de ese sector. Pero los otros dos quieren un ascenso. Entonces pesa más a veces un ascenso y que se saquen la medallita y saquen ellos los cuerpos a que se haga lo que se tiene que hacer. Le dije al almirante Vergara que me retiraba. Se les coló la directora con guaruras. La directora vivía encima de la escuela. La dueña se coló. Y el hermano del dueño vivía también encima de la secundaria, lo cual está prohibido. La secundaria tiene columnas huecas. Son tubos huecos. No tiene columnas. La primaria, protección civil. O le pagaron o nunca fueron. No hay planos de la escuela. Es un desmadre. Ya me voy porque me prestaron el celular. Cuídate mucho. Les dices a Carmen que son la hora que es y que ya me tengo que dormir. Hay mucha gente, no hay luz. Se cayeron muchas cosas. Está bien todo Azcapotzalco. Tengo gente que trabajó conmigo que venía de Azcapotzalco y gente que venía de San Fanico. Era mi brigada de petroleros. Y todo está bien allá. Cuídate mucho. Ya me voy. Órale pues. Cuídate. Bye. Perdón, pero... No se preocupe. Para eso es. No, es que me quería ganar las de cocodrilo. No se vale. Esas personas... Una cosa es que te mueras porque realmente se cayó el edificio porque el sismo fue muy grande. Y otra cosa es que te mueras porque el pinche edificio estaba mal construido. Había en la azotea encima del auditorio la casa de la maestra. ¿Se pueden imaginar la casa de la directora encima del auditorio de la escuela? No, no. ¿Conocen un caso similar? No. Solo en México. Eso no es posible. La directora de San Luis se fue. ¿Cómo lo permitió la delegada? ¿Cómo lo permitió protección civil de la delegación? Protección civil. ¿Cómo lo permitió la sed? La directora se fue. La dueña, la directora, perdió su casa y fue a buscar dónde quedarse. Pero la directora nos dio una relación de los alumnos. Y estuvo mucho tiempo con nosotros. Yo sacaba un cuerpo, salía con la camilla. Y la directora lo destapaba y me decía, es Pepe Pérez, Salón Segundo E. Iba apuntando. ¿Los ubicaba bien? Sí, le tocó ver cosas muy cabronas a la directora. ¿Cuántos alumnos son ahí en total? No lo sé, pero son como 600 alumnos. ¿Y cuántos han salido? Eso es otra cosa que no sabemos, porque los papás irresponsables tomaron al niño 20 y no informaron. Entonces, la directora no sabe cuántos niños bien a bien están. Tenemos dos videos de cuando se cayó la escuela. Y por los videos asumimos que en el edificio habían 50 niños, en mínimo. Estructuralmente la escuela ya estaba muy dañada. Estructuralmente la escuela no tenía columnas en el edificio. No tenía columnas la escuela. Las columnas que tiene, que datan del 83, son huecas. Son unos tubos de acero huecos. El plano de la escuela estaba en la casa de la directora, cuando por ley tiene que haber un plano de la escuela con rutas de evacuación. Uno en la secundaria, uno en el kinder y uno en la primaria. El hermano de la dueña vivía encima de la secundaria, tenía una casa. La directora tenía una casa bien hecha, con muebles. Un tanque de gas más del largo de esta patrulla, de esta camioneta. ¿Qué tal? 70% que no lo podemos mover. Alexis, Francisco, a dos, 32 de sus conserjes muertos. Todos tuvimos que sacar como a 11 niños y cargar a dos. Son los que estaban abrazados, que me trató de sacarnos. Estaban vivos, pero en el traslado de la camilla se nos movió Alexis y Leonardo sobrevivió. Fátima Reina nos estaba texteando que estaba viva. Gracias a que nos texteó, metimos un radar y la llamamos y la sacamos. Pero hay otra muchacha que está ahí en la camioneta, en la lecta, joder, no sé qué maestro. Y hay cuatro o cinco niños en los otros carros. Hay dos planchas que están comprimiendo en los carros. Es lo único que se interpone en que sean papá y que muera. Y hay en otra especie de cubículo una maestra y siete niños. ¿Vivos? Vivos, nos contestaron. Y parece que hay otras personas más para acá. Entonces, y hay muchos cadáveres. El de la maestra, el de la niña que está sentada. La maestra que quedó extendida y tuvo estallamiento de vísceras. No, no me firmes, porque si lo subes, me va, no. A los topos. Para meter a los topos de la marina. Porque el capitán Morales quiere salvar a los siete niños. Y obviamente el capitán Morales se convertiría en Comodoro, en el almirante. No le importa realmente más que el rango, el salario y la foto. El almirante Vergara y los otros carros están chameando bien. Pero estos cuates, y mi delegada está parada como usted. Prodeja de dos muelles de chalejos y de ahí no se ha movido. No ha tomado una pinche pala, no ha paleado, no ha agarrado un tabique. No nada. Yo se los paso al costo. Si ustedes votan por esa señora, los muertos de ahí murieron en vano. Porque esa escuela no debió de funcionar. Y donde está protección civil de la delegada. Donde está la honestidad valiente. Ahí tuvo que haber una mordida. Para protección civil de Tlalpan, para protección civil de la ciudad. Esa estructura de esa escuela no era funcional. En mi vida he conocido una escuela donde la directora tenga su casa allí. Y su tanque de gas gigante. Piénsenlo. No, pues no. No es posible que haya permitido eso. Y luego, la excavación, el socavón. Se medió a 200 metros. Que sacó agua por 10 días. Ustedes creen que no afectó la estructura. Los de la UNAM dijeron que a 100 metros a la redonda podían haber daños. La escuela no está ni a 100 metros el socavón. La escuela no está ni a 100 metros el socavón.